Hola, ¿qué pasa, amor? Hola, ya viniste. Sí. Bueno, y que mira qué le pasa. La miedo, todo así como nerviosa, todo raro. Es que sí, pues, ya no aguanto los nervios yo, pues. ¿Y eso por qué la regañó a su mamá, o qué? Qué galán fuera que mi mamá, pues, me diga regañado. No es otra cosa, es una... Yo tengo una noticia, es una mala, pero es buena. ¿Y cómo es eso, una mala, una buena? Pues, este, no hay como decírtelo, pero es que... Pero, pues sí, dígame, porque yo me tiene ahí todo tonto, que no hay que decirme... Pero es que estoy preñada. ¿Cómo que está preñada? Sí, de usted. ¿Y cómo que de mí va a decirte eso? Sí, porque, pues, este, por eso lo quería decir yo a usted, ¿sí? Porque, como dice usted que no es de usted y con usted ha estado. Pues sí, pero usted sabe de que, pues, yo estoy muy joven para hacerme cargo, y imagínese, me ha tenido un niño ahorita, yo no estoy para eso ahorita. Pero imagínese, pues, vamos, no lo hice solo yo, ¿no? Que lo hicimos los dos. Pues sí, pero yo no lo agarré a la fuerza tampoco. Lo hicimos entre los dos, y juega voluntariamente. Pero, ¿y por qué dice, pues, que no es suyo si, pues, este... ¿Y yo cómo voy a saber que sí es exactamente mío? Bien, es suyo, por eso le tenía la noticia ahí, pues. Pero sí, pero yo ahorita no me puedo hacer cargo de chamaco, yo, y yo no sé cómo va a ser. Pero si usted me dijo que me quería. Ah, pues, si la quería, pues, me diversión solo para el rato nomás, para divertirme ahí, pues. Imagínese, pues. Pero para cargo, yo no quería hacer cargo con usted. Y yo, este, ilusionándome que usted me quería, pues, y ahora, ¿qué voy a hacer yo, entonces? Ah, pues, yo no sé cómo va a ser con ese chamaco, porque yo, la verdad, yo no me puedo hacer cargo, ahorita, como le digo. Yo estoy muy joven para estar me haciendo cargo y teniendo un gran compromiso, pues, con un niño. ¿Usted solo para divertirse, entonces, juega eso? Pues sí, sí, yo solo una diversión nomás era. Imagínese, yo, yo tanto que lo quiero, pues, a usted, por eso le tenía esa noticia. Pensaba que le iba a gustar a usted esa noticia, pero ya veo que no le gustó. No, pero yo no sé, este, yo me voy y veía cómo hace con ese chamaco. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Pucha, chica. Ay, tío, Juanita, ¿y qué le pasa? ¿Qué está todo chico para la doce? Nada. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Algo o qué? No, es que me va a estar apenas me va a contarle, pues. No, hombre, a ver, cuénteme qué es lo que le pasa. Pues, este, que yo... ¿Llorando está usted? Que yo tenía, pues, un novio y, este, y ahora ya no lo tengo. No, hombre, pero usted imagínese, va a estar llorando por un novio. ¿Se le murió o qué le pasó? No, pues, que yo le tenía una noticia, pues, y cuando le dije la noticia, pues, este, se fue y me dejó aquí abandonada. No, hombre, qué ingratitud, la que hizo este hombre, infeliz, de verdad. Que como yo... Imagínese que qué felicidad para él. Le dije yo que estaba, estaba, este, preñada de él, pues, y él, pues, por la noticia que yo le dije, pues... El gran poder de Jesús. Se fue, ¿eh? De verdad, Julita, o sea, estás, como quien dice, cargadita, ¿ya? Sí, y ahora, pues, no sé qué hacer porque me quedé sola, pues, y yo sí lo quería a él. Y, este, y ahora, pues, no puedo ir ni a la casa porque mi mamá, pues, me va a regañar. No, hombre, así no se vale, Julita. Yo le quiero confesar algo, fíjese. Me da algo así como que dice, real, está pena, pues, pero le voy a decir, viera. Toda la vida me ha gustado, me ha encantado, viera. Enamorado de vista por mucho tiempo de usted, fíjese. Imagínese, pues. Y usted, oye, usted, usted me hace caso, yo me hago cargo de usted, viera. Pero ni es ni. Se lo prometo. Ni es ni suyo. Despreocupese, por eso, Julita, yo me hago cargo del niño. Usted le va a decir que es hijo mío y yo voy a aceptar todo eso. ¿De verdad? Sí, de plano. Pero imagínese, como no puedo llegar a la casa, como le digo, pues, este, mi mamá, pues, bien sabe que es bien brava y me va a regañar. Despreocupese, platicamos con su madrecita y va a ver que sí. Yo soy pobre, pero la voy a mantener en cada comiendo frijolitos con tortillitas y tomatillos, donde, donde, pero lo vamos a crear, hombre. Va a decir. Anímese. Si usted dice, pues, te deje estar con una lloradera. Vamos a estar allá donde mi mamá. Llorando está, llorando se va a quedar y mejor tiene que andar riendo en vez de estar llorando. Sí, si mi mamá, pues, me regaña. Vamos a platicar con su madrecita, hombre. Me voy a ir con usted y mi mamá me regaña, entonces. No, 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 no pasa nada, mamá. Ya va a ver que no le voy a decir nada. Mire, y aquí es donde vive su mamá. Sí, pero mejor no vaya. Despreocupese, hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no quiere que vaya? No, porque imagínese, pues, mi mamá, pues, lo va a regañar a usted, pues, y ella es bien brava. Y, pues, no quiero que lo regañe porque usted va a echar la culpa que es mía. No, no tenga cuidado todo eso, mire. Yo le voy a decir algo. No quiero que ese niño se vaya a creer sin papá, hombre. Imagínese, también yo así me pasó eso y no quiero que el niño le pase eso, que se crie sin papá, hombre. Viera que es tristeza, ¿no? Y la verdad, yo nunca le faltaba respeto a usted, viera, ¿verdad? Sí, pero... Siempre usted ha vivido mi corazón noche y día, el tiempo que haga así. Pero yo no quiero que le diga cosas, pues, por mi culpa, porque... No, pero por usted, mire, Julita, yo pongo la cara donde quiera, hombre, pero con su mamá ahí vamos a platicar y va a ver que todo va a ser bien bonito, pues. Sí, pero como le digo, pues, ella es bien enojada y, este, y yo no quiero que le diga cosas a usted. No pasa nada, Julita. Créamelo, que no pasa nada, güey, no, güey, no, güey, no, 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 no se me achicopale usted. A ver que su mamá va a entrar en razón. Vamos, ahorita. Vamos, casi. ¡Buenas! Ya viene, mamá, buena. Con permiso, doñita, ¿cómo está? Por aquí, yo digo que bien. Mire, que por aquí vengo con su hija, mire. Bueno, ¿y eso? Mamá, perdóname, este. ¿Y te perdones por qué? Porque, este, yo voy a tener un bichito. Imagínate con la sinvergüenzada que me viniste a salir vos. ¿Crees que eso está bonito? Con razón, ella andaba relinchando por todo eso, ¿verdad? Que sí, pero mire, yo me voy a hacer cargo. Ay, hasta te saltabas los cercos por irte a ver con el otro. Y mira, y ese no es el mechudo con quien andabas. No, hombre, yo no estaba preparada para esto. Yo como hombre le digo que le voy a cumplir, hombre. Par de sinvergüenzas son lo que son. Ay, la vieja ahí esperando que la niña viniera y lo pongo lo que me sale. Ay, qué bonito. Yo no estaba preparada para esto, pues, y por eso le digo que me perdones. ¿Y crees que yo sí estaba preparada para estar viéndote así como con una sinvergüenzada? Qué bonito lo que podés. Por eso le digo, pues, este, aquí viene él a platicar también con usted. Un par de sinvergüenzas lo que son ustedes. No seas así, doñita, mire. Yo le prometo que yo voy a cuidar a su hija, hombre. Le prometo. Sí, yo voy a hacer cargo del niño también, hombre. Y es que es medio vieja. Mire, y la verdad, que mejor váyanse. No los quiero ni ver aquí porque. Pero es que. Un par de sinvergüenzas que hay. Hasta los piojos me pican de ver cómo son ustedes. ¿Y cómo me voy a ir si yo quiero estar con usted aquí? ¿Y cómo vas a estar ahí con el muchachito ahí? No tiene nada de malo que estemos aquí. No, 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 no. Que se vayase. No de silla, pues. Llévesela. A todos modos, ahí hay andado por un lado y por otro. Imagínese, pues. Yo que quería estar ahí con usted. Y mire, y nada, nada. Ni saquen la vista de adentro. Así, así llévesela. Yo ya tengo una hamaca para dormir. Par de sinvergüenzas lo que son. Ya viene, Jolito. Ya vino, ya. Ya, amor, ya viene. ¿Qué? ¿Cómo está? Aquí, pues, ya voy a ir a hacer comida, ¿ya? No, despreocupese, yo lo voy a hacer. No, pero usted viene cansado. Tenemos frijolitos pura freír y gracias. Yo voy a hacer comidita, voy a hacer cafecito para que comamos. Sí, pero ya no somos dos, no somos tres, ¿verdad? Yo le quería decir algo, pues. ¿Qué me quiere decir? Pues, este, ya que Pablito, pues, este, como le vamos a poner ese nombre, le iba a poner yo. No, este, pues, no le ha faltado nada, ni a mí tampoco. Porque con lo que estoy aquí con usted, pues, no me ha faltado nada. Sí, no, no pasa nada, Carmen, hombre. Yo le voy a decir que estoy para todo lo que sea. Ya va a ver que lo vamos a ver nacer y yo le voy a dar a que él sea un niño de bien, que sea un niño respetuoso y que sea para respetar los demás. Lo único que le voy a dar es ir con unas cositas más que seguro enseñando, que trabajar y cualquier cosa. Pero ahorita, la felicidad de nosotros es que estamos bien y, mire, pues, ya está creciendo mucho, mire. Yo le agradezco mucho, pues, a pesar que me dejaron abandonada, pues, usted se hizo cargo, aunque usted no es el papá, pero, este, usted lo va a querer mucho. No, hombre, ya no hablemos de este tema, Julita. Ya agarremos la fiesta en paz, hombre. Ya estamos aquí, como quien dice, en casa y estamos juntos. Y ya va a ver que todo va a ser bien. Sí, por eso, pues, le agradezco mucho. Por lo que usted ha hecho por mí. No, hombre, y le preocupa que lo voy a seguir haciendo y por la comida, no. Yo la hago a la hora que sea, hombre. Sí, pero usted viene cansado, pues, por eso le agradezco mucho. Porque usted se preocupa por nosotros, pues. Y me voy a seguir preocupando, Jera. Si usted quiere, le voy a conseguir unas dos moras para que las coma a usted, pues. Pero anda bien cansado. No, pero no tiene nada que ver. Ah, entonces, si usted, pues, quiere ir, pues, está bien, entonces. Por eso lo quiero mucho. Yo también a usted, Julita. Hola, ¿qué tal, Julita? Hola, Matías. Y ese milagro que te veo por ahí. Y mire, ¿qué ha hecho usted? Pues ya años que no la miraba. ¿Cómo seis años que no la miraba? Sí, la verdad que tiene el niño, pues, seis años tiene ya el niño. Y este es el niño que decía que era hijo mío. Sí, pero como, este, vos no lo quisiste, pues, que decías que no era tú. Y mira, y idéntico a vos, nació. Sí, la verdad que sí le parece. Entonces, si era hijo mío, pues. Sí, pero, pues, yo le doy gracias a Dios, pues, por poner una persona, pues, en mi camino. Y, este, y él, pues, ha cuidado de mí. Oye, yo ya tengo pareja. Él se hizo cargo, pues, del niño también. Y, a pesar de que, que vos me dejaste abandonada ahí, pues, este, Dios siempre no lo deja abandonado. A uno le pone a alguien que, para salir adelante a uno. Sí, pues, no, mira, este, yo, pues, estoy arrepentido, pues, de, quisiera que, pues, el tiempo, volverlo atrás, porque se pudiera el tiempo, pues, uno regresarlo, va. Sí, pero ya no se puede, pues, porque yo ya, con la pareja que yo tengo, pues, ya vivo feliz. Y, pues, vos te lo perdiste y, ay, que Dios te bendiga a vos, porque yo sigo caminando. Sí, mire, pues, que a mí desde entonces, pues, me ha ido mal y, pues, la verdad. Pues, ah, como te digo, pues, que Dios te bendiga, porque yo ya me encuentro bien con mis niños también. Bueno, pues. Pulita. Bájame agua, por favor. Vaya. Vaya. Vaya, hijo, muchas gracias. Gracias, oye. Gracias. Ya vino. Ya vino, ya. Mira qué chula está la Mirka. Ay, Dios. Sí, mira, está. Qué bendición de Dios, ¿verdad? Sí, imagínate, pues. Gracias a Dios. Ay, está viendo su muñequita. Sí, está bien. Buenas. Está bueno, hijo. Está bueno. Buenas. Buenas. Buenas, hija. Tiempo de no verte, hija. Ya no he llegado ni a visitarme ni nada. Es como, pues, que iba a ir a visitarla. Yo hago... Seis años tenés de no irme a ver. Sí, eso tiene, pues, su nieto. Mira, aquí está. Ah. Sí, seis años tiene. Salude a tu abuela, hijo. Salude. Con la abuela, díganme. Con la abuela. Ay, mire. Vaya, este... Bien bonito. Este, imagínese, pero, ¿y qué iba a ir a visitarla yo a usted, mamá? Si usted me corrió, pues, y no quería que yo... No, pero, mira, hija, yo te perdono por todo lo que pasó y... Espero estar viniendo a ver, a visitarla a ustedes y ustedes me van a ir a visitar a mí también. Pues, si usted permite, pues, yo llegue a visitarla, pues, yo llego. Sí, sí, ya son bien recibidos en mi casa y igual espero que usted en la suya también me reciban. Sí, porque, este, porque yo ya perdoné todo lo que pasó y espero que seamos una buena familia. Va, pues, mamá.